Y donde esta el pueblo de Dios Aleluya Con las manitos arriba Adórale a Dios Al único Dios de Israel El que creó los mares, los cielos El que creó las vidas, las estrellas Levanta tu mando si tú estás agradecido al Padre Y alábale, adórale, 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 adórale Solo tu dulce voz, quiero escuchar Jesús Cada momento escucharé tu voz Y entenderé Dios La última palabra la tienes tú Levanta tu mano, díelo fuerte Cada momento escucharé tu voz Y entenderé Dios La última palabra la tienes tú Me has dado tanto amor Por eso yo te alabo Me has dado tanto amor Por eso yo te adoro Me has dado tanto amor Por eso yo te alabo Me has dado tanto amor Por eso yo te adoro Vamos a lábale con las palmas arriba Y exáltale al Dios de Israel Solamente a su dulce voz Puede hacerte sentir confiado y confiada Porque la última palabra lo tiene él Para las circunstancias que atraviesan Gloria a Dios Adórale Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito En cada momento escucharé tu voz Y entenderé Dios, la última palabra la tienes tú Cada momento escucharé tu voz Y entenderé Dios, la última palabra la tienes tú Me has dado tanto amor Por eso yo te alabo Me has dado tanto amor Por eso yo te adoro Me has dado tanto amor Por eso yo te alabo Me has dado tanto amor Por eso yo te alabo Por eso yo te alabo Por eso yo te adoro Por eso yo te adoro Porque no te adoro Porque no te adoro Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor De amor Y de dominio propio Santo 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 Santo